A la entrada del primer equipo, a Claudio y a su equipo, porque son al final la luz y el faro que nos tiene que guiar para si somos capaces de con el primer equipo arrancar, que todos los demás vayamos detrás para engrandecer, para conseguir de verdad lo que este club ya se merece por las ganas que le ponemos, por las ganas que le pone la afición, por las ganas que le pone la gente, por las ganas que le ponemos todos. No sé qué marca deportiva ya vemos el año que viene, pero sí es verdad que cada vez estamos mejor vestidos y damos mejor imagen, que en definitiva también es bonito. He traído a Sergio Mantecón, porque al fin y al cabo la base de la comida son los chavales, los que estáis en formación, los que estáis con la ilusión de ser futbolistas. Sergio es un futbolista de primerísimo nivel porque juega en el Cádiz, pero aparte de ser un futbolista de primerísimo nivel, porque juega en el Cádiz, ha sido además un jugador de primera división y nunca se sabe si puede volver a serlo, porque Sergio tiene cuerda para rastro. Y me gustaría que desde el punto de vista de futbolista que ha estado ahí, de chaval y que llegó y cumplió su sueño, que os diga unas palabras.